¡Muy buenas noches! Hoy 24 de diciembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños esta sorpresa va de parte de tus hijos para ti con muchísimo cariño somos el mariachi juvenil de Colombia ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! que dice así. ¡Feliz! ¡Feliz! Que nos vuelvas a cumplir, que nos sigas cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, porque estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida y fuerte, fuerte las calmas. ¡Alma, calmas, calmas! ¡Alma, calmas! ¡Alma, calmas! Que cantemos, para que mantenga la pasión, que nos vendrán. Vamos a decirle con la fe, que la felicitamos. Y que sigan cumpliendo muchos más, que la gente tiene que cuidar. Y que de mi parte nadie en la vida le faltará. Y que los cumplan vengan muy felices, que seamos todos en esta reunión, y que los cumplan vengan muy felices, que seamos todos en esta reunión, Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Petición de mamá Petición de papá Petición de mamá Petición de papá Infelicitaciones Que junto a muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuida bastante Porque te daré mi cartel También te cuidaré Y que te cuida tu cuida más Y te deseo Mucha felicidad Y un fuerte aplauso Que es así Para ella, sí señor Seguimos De canciones bonitas Nos han pedido Es mi madre Con todo el cariño Con todo el amor Vamos con esto especial Y bonito que dice así Yo tengo la mejor Postera del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella no me rodea Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella está tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está culpada De paciencia Es mi madre Mi fuerza Que me inspira Y con gusto Yo le canto Mis canciones Para que ella No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Y con un aplauso Que se escuche Te canto La mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre Querida Yo le canto La canción Que formaba Dentro del corazón Madrecita querida Es un ángel inmenso Como el amor De Dios Tu rezo Madrecita Es el día De tu salto Las estrellas Del cielo Brillará Mi tono El canto De las aves Y el dulce De el viento Sería De mi dar Saradecita Madre Si tu amor Es un ángel Como el amor De mi Dios Y el aplauso Por favor Para ella Y el bonito Que se escuche Seguimos con dedicatorias En esta noche Bueno y nos han pedido Estas canciones En titula Y por mil puñedos De oro Pero antes queremos Escuchar unas palabras De tu parte Para toda tu familia Bueno Muchísimas gracias No me esperaba esta sorpresa No escuchamos María Muchísimas gracias No me esperaba esta sorpresa tan bonita De todas formas me disculpan Porque estoy como llorona Pero bueno Es normal Les agradezco a todos A mi familia A todos A todos A los amigos A todos A todos Los que estamos aquí Nos encontramos reunidos Espero que la pasen contentos Y pues Muy bien Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Fuerte un aplauso Con los propilas Nos dijeron que si las íbamos llorar Nos pagaban en dólares Pues eso Suéltalo bonita Ven y seguimos de canciones bonitas Y esas palmitas Arriba Me respiro su corazón En mil brazos Me siento solo Como la bruma De la piel De que me sirva Para vivir en este mundo Que ya refleja las caricias De mi madre Cuando yo estaba Disfrutando de placeres Hasta pensaba Que una madre Es lo primero Y hoy Diosito Me hizo un hombre madre Si es una madre No soy hombre Con dinero Yo no cambiaba Ni por ti Hoy ya los lloro Las bendiciones Si el cariño de mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es el último Que ya las lloro Que ya las lloro No lo haré Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es útil porque ya no lloro Suena y le duro muchachos Aunque el bebé se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se me extraño Mami tan linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Voy a decirle que es mi reina consentida Que su grito me inventa y me da fe Que su consejo me hizo su necesidad Para decir la querida Yo no necesito que llegue el mes de marzo Yo quiero demostrar que Mi amor todos los días Eso que bonita Ya, 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 ya Yo no necesito que se me extraño 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 Bueno, vamos a, en este momento, a decirle a la homenajeada qué canción quisieras escuchar. Vamos a, con placer, tener esta noche, claro que sí. El Rey del Hogar, claro que sí, bueno, y dedicado a los todos, con muchísimo gusto. El Rey del Hogar, con mucho cariño, para dedicárselo a su esposo. Regalemosle unos aplausos a los todos, también, por favor. Un aplauso. Y eso dice, las oligas. Sonríe. En ti, amado mío, te amo y me deseo que tu vida se llene de felicidad. En este día precioso te canto con el alma, tú eres lo más hermoso que haría en mi corazón. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, por ser un fiel esposo y fiel trabajador. Si no te ha gustado, perdóname, tú eres lo más hermoso que haría en mi corazón. Te doy mi serenata, tu música y abrazos, que toque el mariachín en este día especial. Todos te alegraremos con sus cantaretas y que la paz de Dios es en tu corazón. Y el aplauso, por favor, que se escuche. Bueno, y esta canción fue mucho cariño, claro que sí, para complacerla a ella. Y seguimos con música en esta noche. ¿Pero yo puedo pedir una? Claro que sí, vamos a ver. Estamos acá para complacerlos a ustedes. ¿Mi último deseo? Mi último deseo la tenemos para mí. ¿Están? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de complacerlos a ustedes porque la idea es de que todos se vayan buenos en esta noche. Mientras tanto, vamos a ver quién quiera regalarle unas palabras, por favor, a la hija. ¿La hija? ¿La hija? ¿La hija? ¿La hija? Sí, claro que sí. Tenemos que saberle el micrófono. ¿No te sea? Lo que pasa es que cuando yo pongo el micrófono es para cantar, no puedo hablar. Ay, ¿qué va a cantar? A ver, no, pues yo quiero decirle a mi mamá, qué feliz cumpleaños, que rubro mucho más, que se me merece este y mucho más. Y que me llores. Que va a cambiar el pueblo. Que nos diga esta vida y la otra. El hijo, el hijo. Que por favor, no haya tantos llores en prisa porque podrá. Y les doy las palabras a mi hermano. ¿Dónde están las manos? Ah, bueno, ya apareció. Bueno, ya me dilo. Ay, pues. Muchísimas gracias a las personas que están acá Ahorita les vamos a hacer la prueba Si pueden seguir No vamos La verdad es que si no se dio mal Y Dios nos ha dado Si su muerte no fuera mi mamá Yo no estaría acá Si su muerte se merece Y pues ya pequeña Y el otro año cambia 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 Y el Luciana Ay Luciana Y va a hablar que su papá también Si se muere Si se muere Si se muere Si se muere No tocamos más Si él no habla no tocamos más Ahí está Bueno no quiso regalarle las palabritas Y último ese Y último ese Y los recoditos de Sinaloa Sí señor Me gustan los bares y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Se la paso alegre y disfruto la vida Y así se muere Y así se llega hasta mi último día Y de vez en cuando Y de vez en cuando se muere Y de vez en cuando se muere Y la vida es prestada Y hay que disfrutarla Y hay que disfrutarla Debe sin tenerla toda mi familia Y espero se cumpla mi último deseo Antes de meterme en la juguera No quiero peor y no quiero su larga Lleven a mi entierro música de banda Me llevan lo que era y una de bucana Por si hay otra vida Seguir la parranda Fuerte el aplauso, bueno, les voy a hacer un poquito de la cita de su canción Ahora sí vamos con el chavo del Marialto para todos ustedes Y vamos con el chavo del Marialto que dice Así Ayúdame Y arriba, arriba las manos a ver los ánimos Vamos Ay, mira tu lindo soco, mira tu lindo soco Ay, señora, ¿cómo que Chabela? Ay, María ¿Quién es la reina? A verla que está de cumpleaños hoy ¿Cómo que Chabela? María Chabela no vino, se quedó dormida, ¿cierto? A ver Ay, María Eso Y hoy se ve que no me quieres, siempre lo que me expresa Esto nos dice, ¿cómo? Ay Y las palmitas Ay, María, María, María Es el nombre que yo llego Y las palmitas Cha, cha, cha Dale, chiquito, 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 chiquito Eso Y los días, ¿qué? Y los días en mi noche Vamos a ver, cuando desplido todas mis sueños Estoy contento, ¿qué te rindo? Te quiero Ay, María, María, María Es el nombre que yo llego María, chiquito, chiquito, chiquito Y las palmas, bailas El baile del palmo El baile del lado El baile del lado El baile del lado El baile del lado el marido del perro el marido de la hoja bueno no me van a acompañar 4 chicas que en el mariachi por favor como que que va a pasar por favor bueno va a salir un mariachi me vas a coger de la cintura por detras a ver eso eso cada una con un mariachi cada una con un mariachi cada una va a la cintura por detrás de la llave la trompeta y ya me voy a hacer el presente por la cumpleaños a ver coja que esta pago bueno comenzamos a la cuenta de 4 listo 1,2,3 vamos a bailar el cerrucho se despegó la tienda 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 y la valla yo soy su carmintero yo soy su carmintero eso bueno bueno ahora vamos a hacer el ladito de su mariachi y vamos a intentar hacer el zapateo mexicano que acaba de buenas palmas mariachi igualito un aplauso para ellos por favor y En mi día, en mi noche Yo me duermo acá, despierto Y en mis sueños, te conté, mujerito ¡Hey! ¡Ay, qué bonito! Verás, tienen rojas acá ahora Vengo así ¡Ay! Un aplauso bonito para María, sí señor ¡Ay, ay, ay! Y fuerte el aplauso para la señora María Bueno, no nos podemos despedir sin antes de regalar este pequeño obsequio Que parte de nosotros es el mariachi juvenil de Colombia De verdad, que cumplan muchos años más Y a todos esperamos verlos en una próxima oportunidad Fuerte el aplauso para ella ¡Chau, chau!